En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Les informo que recibí a los padres de los niños de los bebés que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC. El día de hoy el presidente informa que recibió a los padres de los niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC y acordó que realizaría un llamado respetuoso al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que en apego a la lena haya impunidad y se haga justicia. El día de hoy se informará sobre los fertilizantes que se están entregando en el estado de Guerrero. Es el estado con más pobreza en el país, sobre todo en la zona de la montaña. Confirma de la convocatoria el día de mañana en Tijuana a las 5 de la tarde para defender la dignidad del país y confirmar la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Calificación de Fitch No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras. La economía se encuentra muy bien. No comparte los dictámenes de las calificadoras. Utilizan una metodología caduca que se aplicó durante el periodo neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas. Estas calificadoras no han sido profesionales y objetivas. Por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración y perforación y la calificación fue buena. Ahora que hay inversión, califican mal a Pemex. En este momento, Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda con mejores garantías. Se trabaja en 22 campos petroleros y en seis meses se estabilizó la producción y a finales de este año se incrementará. Acusa de un silencio cómplice de estas calificadoras del desmantelamiento y endeudamiento de Pemex. México se convertirá en una potencia con dimensión social. Crisis migratoria Se está mezclando lo migratorio con lo comercial sin tomar en cuenta la crisis profunda en Centroamérica que no cuenta con alternativas para salir adelante. La postura de México es atender las causas para que la zona tenga un desarrollo que se traduzca en bienestar y se detenga este fenómeno migratorio. Se mantiene el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo mantener la amistad con el pueblo estadounidense. Atiende puntualmente las negociaciones el canciller Marcelo Ebrard. Estas continúan y será él quien informe sobre los avances. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su postura el día de mañana a las 5 de la tarde desde Tijuana. Actitud de opositores Que hay una oposición al gobierno y que eso es normal, legítimo. Es normal que en toda democracia exista la oposición. La utilización de bots para posicionar argumentos de ataque es una práctica cotidiana. Estas actividades las atribuye a los opositores del nuevo gobierno que están en contra de la transformación de México, que han sido afectados en sus intereses particulares. Ha habido opositores que han ayudado a intereses extranjeros para afectar al país. Los bots son los polgos de nuestro tiempo. Es parte de la democracia, la discrepancia y garantizar el derecho a disentir. Frontera Sur de México Se está creando la Guardia Nacional que tendrá presencia en todo el país, en la frontera sur y en la frontera norte. Es parte de un programa de seguridad y de acuerdo a las leyes y la constitución, la Guardia Nacional tiene las facultades para coadyuvar en funciones de apoyo para cuestiones migratorias y protección de instalaciones. Por ley está obligado el gobierno de México a frenar el tránsito ilegal en el país, pero al mismo tiempo se está obligado a respetar los derechos humanos. Y lo principal es que se atiende al problema en Honduras, en donde hay una crisis grave. No es un asunto que se resuelva por medio de la violencia. Bipolaridad de Trump Mañana va a haber respuesta. Mañana va a haber respuesta. A las cinco de la tarde. ¿Cómo brindar a México ante estas actitudes del actual presidente de Estados Unidos la postura del gobierno de México del tráfico de armas, del consumo de la sociedad estadounidense de drogas, del país que más se ha beneficiado de la política comercial, de la importancia de la diversificación con China, Rusia y otros países, la importancia del fortalecimiento del mercado interno, la importancia de la estrategia de la relación con Estados Unidos? Son preguntas a las cuales el presidente se pronunciará mañana, a las cinco de la tarde desde Tijuana, para fijar una postura. No lo realiza en este momento porque estamos en medio de una negociación. Ministro Medina Mora ¿Qué información reciente tiene de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estos movimientos bancarios del ministro Medina Mora? Por el debido proceso no es posible que emita un pronunciamiento y será la Fiscalía General de la República quien informe de este proceso. Todo lo que signifique de un posible acto de ilegalidad o corrupción es canalizada a esta fiscalía, porque no será cómplice este gobierno. La información de depósitos por más de 100 millones de pesos en cuentas del ministro fue entregada por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.